Él le dice, él ya sabe que a mí también Si es mi chica y es tu chico, todo fácil tendría que ser A la misma clase vamos, muy cerca nos sentamos Nos miramos y sonreímos, luego cada quien va por su lado A la misma clase vamos, muy cerca nos sentamos A la misma clase vamos, muy cerca nos quedamos Y no hemos acusado, cuando todos nos entendemos Aunque nunca hemos platicado Me veo, me veo y ya, de lenta yo me voy Me veo, me veo y ya, de lenta yo me voy Damos vueltas y vueltas sin saber cómo empezar Todo parece tan fácil cuando se ve desde afuera Quizás fuera más sencillo, si se estudiara en la escuela Siempre quiera nos quedamos Si nos vemos asustados, si nos vemos asustados Me veo, me veo y ya, de lenta yo me voy Me represo y ya, de lenta yo me voy Y ya, de lenta yo me voy Para todos estos niños preciosos que están aquí Regresan los kids para